Cristian, recientemente abrieron lo que es la hostería aquí en El Corte, ¿cómo estás? Bien, contento por el emprendimiento que uno ha tenido. Esto surgió más que nada de una propuesta, digamos, que vino familiar, porque en realidad mi hermana está en Francia y los dueños de acá también viven en Francia, estaban en el mismo municipio de mi hermana. Entonces surgió ese comentario, ¿no? Entonces, bueno, analizó, vio la factibilidad que tenía, digamos, el negocio y, bueno, lo hemos tomado para poder explotar. ¿Cómo es la manera que armaste el equipo de trabajo que hoy en día se puede ver los logros? En realidad nosotros hemos buscado más que nada especialistas en cada tema, digamos, lo que es la parte de hostería, lo que es la parte del restaurante. Para la parte del marketing estuvimos charlando con Andrés Ceballos, digo que hay una mano enorme en esto y estamos armando, digamos, estructuralmente cómo se va a desarrollar esto. ¿En cuanto a las reformas que tiene hoy en día la hostería? Bueno, la reforma ha sido una recuperación estructural. La hostería estaba estructuralmente, estaba bien, bien, bien plantada, tenía un abandono propio del paso del tiempo, de lo que no estaba explotada. Entonces nosotros hemos recuperado eso, digamos, hemos hermoseado lo que es la parte de construcción y hemos puesto el amor hecho funcional. ¿Cómo es la forma y la manera de trabajo que estás realizando para emprender esto que es la hostería? Bueno, básicamente lo que hicimos con Cristian y con el equipo de trabajo es poner un proceso y un orden, ¿sí?, en el desarrollo del negocio. La actividad es principalmente una generadora de valor para el destino, para Yerobuena. Nosotros, con el aporte de Cristian, estamos contribuyéndole en casi 50 plazas, con un proyecto de más de 80 seguramente, ¿sí?, en el total del desarrollo, y acompañar en lo que es el servicio gastronómico. Hoy empieza de una base de bar y lunch bar, digamos, que sería el concepto, al que estaría apuntando Álvaro Arismelli, que es nuestro consultor y especialista en el tema. El proceso lleva a poner en orden la gastronomía, iniciando un proceso, un servicio de bar, yéndonos hacia el restaurante, en lo que hace la hotelería, del mismo modo, empezamos con la base que ya tenía la estructura y se va a ir desarrollando. La idea y el objetivo es llegar ya para la temporada de verano con todo el complejo funcionando. Bueno, a pesar de que estamos lanzando con una tarifa promocional, está incluido todo eso que está mostrando la cámara atrás, ¿no?, el paisaje. Y bueno, básicamente va a ser ese el proceso. Esto lo que busca es posicionarse dentro del mercado que es el de consumo de familia, el de pasajeros de familia. Tenemos para dar todos los servicios de pasajeros corporativos, que es Wi-Fi, conexión, conectividad 24 horas, comunicación telefónica. Algo que tiene muy bueno el punto es que está nada más que en 15 minutos del centro. En cuanto a la iluminación, también nos contaste que han trabajado bastante. Sí, en cuanto a iluminación, se ha encargado un grupo de decoradoras en que, digamos, nos han dado la orientación, nos han presentado un proyecto del cual nosotros lo hemos tomado porque nos había cerrado todas las necesidades que hoy necesitamos. Pudimos ver en lo que es el comedor lo que es la ornamentación, la decoración, todo muy rústico, muy tradicional de la zona. Esta estructura se presta para eso, entonces somos un hotel, digamos, de montaña, entonces hemos tratado de ambientarlo de acuerdo a lo que la naturaleza hoy nos está ofreciendo acá. ¿Cuál es el servicio que cuentan para todos los clientes, los turistas que se van a empezar a llegar? Servicios que tenemos, las habitaciones están calefaccionadas, están con teléfono, tienen el bar y restaurante que estamos lanzando ahora a disposición, digamos, en los horarios ya previstos y también es para el público en general. Pudimos ver una variedad de tartas con las que cuentan. Sí, en esa parte, digamos, las tartas se las produce acá, el panel de desayuno también se lo va a producir acá, o sea, estamos tratando de hacer que todo lo que uno pueda ofrecer, digamos, se lo elabore en la zona, en situ, digamos, acá en la hostería. ¿Cuál es la propuesta que tenés para brindarle o los objetivos específicos a futuro para todos los clientes que comiencen a llegar a la hostería? Son más que nada en cuanto a que tengan la tranquilidad, se pueda disfrutar del paisaje, brindarle todos los servicios necesarios, porque generalmente cuando uno está en montaña carece de servicios, pero bueno, hoy vamos a tener la tarde de brindarle todos los servicios. Para la temporada de verano tiene la pileta, hemos recuperado la pileta, la pileta está con hidromasaje, luces. Como estamos en el mes de la amistad, seguramente no pueden dejar de venir a tomar un rico té, café, con esta vista impresionante. Sí, en realidad eso es lo que nosotros queríamos brindar, el tema de la parte de té, de café, de cafetería más que nada, y las tartas que se las hacen acá, así que bueno, en realidad lo van a disfrutar. Las vías de comunicación son en Facebook, pueden poner Osteriol Corte, inmediatamente sale y ahí se suman al grupo, al fanpage, y está el www.osteriolcorte.com.ar Ahí están los teléfonos y está la reserva online que llega directamente y en el día se contesta. Se dice si hay lugar en la reserva, cómo es la metodología y todo lo que haga falta. Antes de irnos al corte, quiero agradecerle a este importante local que me vistió. Hoy tengo puesta una remerita de la anilla en color gris con unos detalles de tachas y una cruz. Además, tengo un yorkito animal print con volados de encajes. Mis accesorios son de mil maneras. Además, muchísimas gracias a Cueros Croco por mis botitas. Hoy tengo puestas unas botas cortas en cuero de color gris. Si quieren revivir alguna nota o no vieron nuestro último programa, no se olviden que nos pueden buscar a través de nuestro canal en YouTube o en nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Yerba Buena de hoy. Y no se muevan de ahí porque enseguida volvemos con mucho más.